Amigos del Festival de Cine Global Dominicano, estoy con una de las personas que ustedes la ven acá más querida del Festival de Cine, no solamente en esta edición, sino en ediciones anteriores. A los voluntarios le encanta tu participación como siempre acá en el Festival de Cine Global Dominicano. Sandra Condito, representante de Pantaleón, una distribuidora internacional que está haciendo trabajos interesantes en el país y Sandra acaba de dar un panel acá en la Cinemateca Dominicana sobre conocer al público y cómo vender la película. Sandra, cuéntame. Esa fue idea mía para que te lo sepas, Catherine. No, en serio, porque ¿sabes cómo Omar me dijo, Sandra, de qué tú quieres hablar? ¿De qué quieres hablar? Y dije, mira mi amor, yo quiero hablar de algo muy específico, conociendo tu público para vender tu película, porque yo me encuentro que vienen muchas películas donde mí, que quieren que yo la compre para que la distribuye, y yo digo, pero ven acá, esto no es para el público que yo le estoy vendiendo la película, ¿me entiendes? So, yo creo que es importante que los cineastas dominicanos, y no solamente dominicanos, cualquier cineasta, sepa a dónde quiere que su película llegue. O sea, que si no es solamente para este territorio, ¿qué territorio es? ¿A dónde tú quieres que llegue tu película? Ah, yo quiero que llegue a México. Ok, pues tú tienes que conocer el público a donde tú quieres tu película llegar. Ah, yo quiero que la película llegue a los Estados Unidos. Tienes que conocer ese público para yo comprar esa película, ¿no? O sea, y creo que eso es un punto que los cineastas jóvenes, jóvenes, no entienden. Lo hacen más para ellos que para el público. Y eso es muy rico y es bello. Es bello. Ese sentimiento es bello. Pero como yo dije allá adentro, y lo voy a decir en inglés porque en español no es igual. Bueno, it's called show business, not show friendship, you know. Y ese es el problema, que todo el mundo, yo sé que, mira, el cine es algo súper artístico. Claro, y personal. Es el séptimo arte, ¿no es verdad? Pero a la misma vez, es un negocio. Y si lo quieres hacer tu película para tú hacerla para ti mismo, yo lo que digo, mi amor, a lo, mándamelo, ven, vamos para mi casa, lo vemos como con un papón, una cervecita. Pero no te pongas bravo conmigo cuando no lo compres. ¿Y cuáles películas hasta ahora han logrado? Sabemos que ustedes están con Quién Manda, que van a hacer un remake. Cuéntame todo. Eso sí está bueno, no quiero decirlo, pero la estrella y la escritora de la nueva Quién Manda, vamos a decir, llega mañana a la República Dominicana, que vamos a anunciarlo. Estamos súper emocionados, vamos a comenzar nuestros Scouts esta semana para comenzar a filmar el remake el año que viene. Estoy súper emocionada por eso, claro, porque es una película dominicana. ¿Cuál es la película dominicana que he visto que me gusta? Bueno, claro, nuestra de la apertura, Dólares de Arena, que fue para mí. Claro, pero, ¿sabes? Todo el mundo me dice así, dice, ay, Sandra, ¿te gustan esas películas comerciales? Y yo, no, a lo contrario, me gustan todas las películas. Y esa para mí es algo súper especial. Mira, gracias a Dios por Laura Amelia Israel y también por Leticia Tonos, que hay cineastas así aquí que todavía están haciendo esos tipos de películas. Porque a mí me gustan las películas comerciales porque soy una distribuidora de películas comerciales. No hago películas así, Art House Movies. Ojalá yo pueda comprar las de Laura Amelia, pero mi compañía no hace ese tipo de películas. Pero esas también se las recomiendo a mucha gente. Las películas que están aquí en el festival que las recomiendo es Cásase Quien Pueda, que es una película mexicana muy buena con Marta y Guerrera. Claro, Dólares. Creo que esas dos son... Ah, Paraíso, que también es una película mexicana. Un poco slow, sola de un momento, pero súper chistoso y lindo. Creo que le va a gustar a la gente. Son Paraíso, Cásase Quien Pueda, Dólares de Arena. Esas tres. O sea, no es que no me gustan las otras. Nada más estoy diciendo que no me las sé todas, pero esas tres ahora mismo te digo. Véanla, por favor. Sandra, cuando sabemos que tú estás constantemente viajando, estás entre Estados Unidos, México, República Dominicana. ¿Cuántos días vas a estar acá en la República Dominicana y cómo te contacta toda la gente que quiere? Bueno, yo lo escribí ahí en la pizarra, se fuñieron porque no lo voy a hacer de nuevo. Bueno, repite lo que hay mucha gente que no ha podido venir acá, por favor. Ah, no, pues si no vienen, no le voy a dar contacto, lo siento mucho. Bueno, pero entonces ya ustedes saben, búsquela, ella va a estar seguramente. Sí, búscame, que yo voy a estar con ella, porque es con ella, es con Katrin donde está la fiesta, no puedo decir la verdad. Bueno, pero está bien, yo te lo juro que si me buscas y no estás conmigo, te voy a buscar. ¿Qué coño que yo sé que le voy a hacer? Pues muchísimas gracias. No, señora, gracias a ustedes, estamos en cine, señores. Estamos en cine, mwah. Bye. Octavo Festival de Cine Global Dominicano, porque yo soy loco con el cine, y tú.